¿Esta de vacunas? ¿Esto de verdad pasó? Contanos un poco de qué se trata. Sí, esto sucedió en un geriático de Ego de Cruz, más específicamente en el San Francisco de Asís, donde detectaron el faltante de un frasco de AstraZeneca, lo cual, esto llamó la atención y es por eso que inmediatamente se realizó la denuncia. Una vez realizada la denuncia, tras diversas investigaciones, se realizó un allanamiento en el barrio 4 de Julio y allí se encontró parte de lo robado, pero no estaban las vacunas contra el COVID porque ya habían sido comercializadas. Es un frasco de AstraZeneca del cual se utilizan varias dosis y es por eso que esto generó la alarma con respecto a la comercialización de la vacuna contra el COVID. Por otro lado, se encontró drogas y armas de fabricación casera, tipo tumbera. También se encontró 26 semillas de cannabis santiva, 102,4 gramos de marihuana y un molinillo de metal. Hay una mujer de 49 años que ha sido aprendida por el hecho caratulado como hurto simple. Obviamente que va a continuar la investigación con respecto al seguimiento de este frasco de la vacuna contra el COVID. Sofía, desburrame un poquito en esto. ¿Cómo es un frasco de vacunas en un geriátrico? ¿Qué están al cuidado? ¿De quién? ¿Cómo es que se deja ese frasco ahí? No sé, no entiendo sinceramente cómo es el manejo. Pensé que iban con la unidad móvil, supongamos, y vacunaban y listo. No me imaginé que las dejaban ahí. Bueno, yo también pensaba exactamente lo mismo. Yo pensé que cuando estaban destinadas las vacunas a los geriátricos, iba personal del Ministerio de Salud encargado de custodiar justamente las vacunas y después se retiraban con las vacunas si sobraba alguna. Bueno, aparentemente esto no sucedió o la otra que puede haber pasado, que la verdad desconozco, es que esta mujer se haya quedado con algún frasco de forma de contrabando, por decirlo de alguna manera. Además, déjame decirle una pregunta, Agustina. ¿Han llegado vacunas de AstraZeneca? Sí, 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 son las Covid Shield. En realidad son las indias que utilizan la tecnología de AstraZeneca. Bien, perfecto. Bueno, llamativo esto. Y además que se vendan, ¿no? Que se vendan y habrá que ahora continuar con la investigación acerca del seguimiento de esta venta del frasco de la vacuna.